Vale, sigo con el Syndicate, acabo de terminar el lito 10 y nada, voy a seguir. Capturing Dr. Drawl's chip signal. Tracking is obscured. In a related story, UN President Dionne Pramana was assassinated by an escaped metal patient during his deli visit Thursday night. An official UN statement called Dionne Pramana was a firing leader who would be greatly missed. Economics experts from the New Society Foundation and other prominent think tanks have long criticised Pramana for his attempts to create international legislation, hampering syndicate activity across the globe. In entertainment news, Caribbean holostar and heartthrob Francisco Sanchez embarks on a world tour this week to bring a place of love for. Movie analysts predict this epic feel-good romantic comedy will likely obliterate all previous box office records for the Star. So don't miss it. Coming up after the break, a hard-hating report on senior healthcare in former Russia. And a heartbreaking story about a girl and her robot pet accused of killing an entire family. Movie analysts. Qué interesante. Qué interesante. Lóstima que tenga que marcharme. Imagino que tengo que seguir por ahí. Estoy comprobando que no me dejo nada. Estoy yendo a los pasos. Vamos a ver cómo hacen las sopas hostiles a base de cañonazos. A ver si las ejecutarán. Vale, ¿esto qué es? Vale, eso imagino que es un disruptor. Que no... Que no puedo usar eso. El sistema DART. De referencia de datos. Vale, aquí no hay nada. Esa caja. Lo archivo de otros ahí y aquí rompo. Vale. Vale, el agente de este niño. Esa arma que tiene es muy chato, ¿no? No, no. Y el... Ah, estoy muerto. Soy tatuoso. Ese arma que tiene es muy chato, ¿no? Que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Vale. Vale. Me he vulnerado para que le vea a él. Venga. Está en los vulneros. Y él también lo hace. No, ahí está. No. Eh, qué. 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 trampa ee que hiciste si es un cerdo solo tengo que romper que dios Vale, eso Me dan también silencio Si se los estoy hackeando Para que le vuelvan a él Ese Se los hackeo Y eso Y el otro los hackea a su vez también Dios Es para tu mierda Eh, muy grande Como yo estoy muerto Me va a parecer muy Qué triste Qué tío Manco ¿Qué dices? Pero antes quiero mi gremio Vale Subida de nivel A la salud Básicamente en un 33% Pues nada Me voy a poner esto Directamente He sido Comparado con el primero Ha sido rápido Y Y Focín de matar al tío este Simplemente eso Hay que hackear sus Sus misiles Para que vuelvan Cuando se pone ahí Dispara con metralleta Pues nada Nos ponemos aquí en cobertura Y luego eso Cuando tira un montón Entramos en el En la super Posición Esta Dart Y Que se rendice el tiempo Y así Podemos hackear Si no Todo es Lo suficiente Es como para Que no los maten Vamos Y sin más Luego La segunda vez No he tirado El rollo este Las granadas Estas Que Lo que hacen Eso son Nividores O algo así No nos permiten Por ejemplo Si ahí no me tira misiles Y hay una Movida de esas No puedo Hackearle los misiles Porque Eso Inhibe mi Mi Disruptor O lo que sea Inhibe mi chip Bueno pues nada Voy a seguir Lo antiguo este La suciera La suciera Rivalry Es getting Ugly None Of us Are safe No 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 Vale, pues Y donce Ramón Que me imagino que es el mamón ese Ha completado De la gente